Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca. Y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederán. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Diga conmigo, querido hermano, querida hermana, gracias Señor por esta palabra que nos has regalado en este día. Envía sobre nosotros al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender el misterio de tu voluntad escondido en la palabra que nos has revelado. Gracias Señor por esta palabra de salvación por esta palabra de vida eterna. Gracias Señor. Gracias Señor. Pueden sentarse queridos hermanos, queridas hermanas, sean de nuevo bienvenidos, bienvenidas a este encuentro con el Señor. Ustedes los que se encuentran aquí en esta casa de oración y también a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través del dial de Radio Natividad. Hemos escuchado la palabra de Dios y la primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes que están aquí presentes, para que vayan pensando junto conmigo sobre la palabra es ¿qué nos dice el Señor con la palabra? ¿Qué nos dice el Señor a través de esta palabra que nos ha regalado? Y si revisamos en su conjunto y revisamos también las municiones que hemos escuchado, vamos a ver que la palabra nos hablará de dos acciones del cristiano. La primera es creer, ¿sí? No podemos ser cristianos si no creemos en Jesucristo. Muchísimas veces tú y yo dejamos de creer en el Señor y nos dejamos arrastrar por cualquier doctrina, por cualquier idea, por cualquier filosofía. Y el Señor no es una filosofía. Jesús no es una filosofía. Jesús hay que vivirlo, ¿sí? Es una experiencia de vida, una experiencia renovadora, transformadora. Si tú crees en el Señor, eres criatura nueva y es el fruto de la Pascua. Ser hombres y mujeres nuevos. ¿A imagen de quién? A imagen de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, nos coloca esta palabra maravillosa, creer. ¿Y qué es creer? ¿Qué significa creer? Saber que el Señor está, que camina con nosotros, ¿verdad? Que nos fijamos, nos fiamos de Él, sabemos que está allí, sabemos que está allí. Y otra palabra maravillosa, otro verbo maravilloso de este día, es el verbo amar, ¿sí? Desgastado muchísimas veces por nosotros, pero no se gasta, no se gasta, el amor es creativo, el amor es dinamismo, el amor es Dios mismo, Dios mismo en nosotros. Entonces, si tú crees en el Señor, harás las obras que el Señor quiere, hará su voluntad. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros? Bueno, que vivamos en el amor. Primero que creamos en Él, ciertamente, que estemos pegaditos ahí a Él para que podamos dar fruto. Si tú crees, si tú eres un verdadero cristiano, que se te note, que se te note que realmente Jesús está en tu corazón. Claro, cada uno se preocupa, yo también me preocupo, quiero preocuparme de que se me note que creo en el Señor. Todos debemos preocuparnos y ocuparnos de eso, creer, me fío del Señor porque me ama y porque me ama soy capaz también de amarlo y porque decimos que lo amamos, amamos a nuestros hermanos. Ahí se nota realmente que tú y yo somos hombres y mujeres de fe porque creemos en el Señor. Si creemos en el Señor, debemos vivir como Él, como Él quiere que vivamos, vivir en el amor. Cuando conocemos el amor de Dios, nuestra vida se transforma, dejamos de sufrir por tonterías, porque nosotros nos preocupamos de tantas cosas, vivimos preocupados por el mañana, en esta situación que estamos viviendo también como país, como comunidades, vivimos sujetos al cambio de los tiempos, ¿qué vendrá mañana? ¿qué vendrá mañana? Hoy algo nuevo, mañana toca algo nuevo. Vivamos en el amor y todo será nuevo y todo será para bien de los que aman al Señor, dice San Pablo. Entonces, queridos hermanos, en esta palabra nos hace la invitación a creer y a vivir en el amor. Y si vemos en la primera lectura cómo las comunidades dudaban de la conversión de Pablo, dudaban de su conversión hasta que Bernabé pues los presenta, lo presenta a la comunidad de los apóstoles y empieza Pablo pues a darle forma, a darle vidas a esta experiencia de Dios en las comunidades paganas. Empieza a anunciar la buena nueva de la salvación. ¿Cuál fue la buena nueva? Que él iba camino a Damasco con una orden para perseguir a los cristianos, para meter los presos, para acabar con esa forma de vida y resulta que el Señor pues le ilumina en el camino de Damasco. Lo ilumina y Pablo en vez de perseguir a la iglesia se transforma entonces en un anunciador, gran anunciador, gran anunciador de la obra de Dios. ¿Cuál obra? Bueno, que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo resucitó y que el resucitado se le apareció en el camino y Pablo da fruto porque se une al Señor, se deja guiar por el Señor. Entonces nosotros el Evangelio nos hace la invitación a estar pegaditos allí a la vid, ¿sí? Nosotros somos los sarmientos. Dios de vez en cuando poda los sarmientos, ¿sí? Para que la planta dé más fruto. ¿Sí? Entonces nosotros debemos dar fruto y los frutos los daremos cuando realmente creamos en el Señor y volvemos a este verbo maravilloso, creer. Creer. Creemos con el corazón y lo profesamos con la voz, ¿sí? Con la boca, hacemos profesión de nuestra fe. Pero entonces San Juan va a decir no amemos solo de palabras, ¿sí? Amemos con las obras, 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 obras son amores, dice el dicho popular, ¿sí? No buenas razones. Y nos pasamos la vida justificándonos y nos justificamos y nos justificamos, ¿no? la gran justificación vendrá el momento en que tú realmente y yo realmente empecemos amar. Amar como Él nos amó hasta el extremo, hasta la cruz. Hasta la cruz. Y casi nadie quiere amar hasta la cruz. Hoy queremos todo para nosotros. Somos tan egoístas, tan empeñados en nuestra terquedad y creemos y hacemos una fe según nuestras ideas, ¿sí? Según nuestras ideas. Ya quisiéramos nosotros que la Iglesia Católica fuera como nosotros, cada uno de nosotros piensa, ¿sí? O haga la redundancia, pero ya quisiéramos nosotros hacer nuestra forma de vida en el Señor y claro, cada uno responderá a su manera, en su estado de vida. Entonces, hoy esta palabra nos tiene que llevar a nosotros a comprometernos aún más con el Señor, a vivir de una manera radical la experiencia de Dios. Los esposos amando a sus esposas, amando a sus hijos, las esposas igual, amando a sus esposos, a sus hijos, nosotros, sacerdotes, amando nuestro ministerio sacerdotal, un ministerio confiado por el Señor, los hijos amando a sus padres, haciendo las cosas con amor, con entrega, ¿sí? Por eso les decía hace ratito que el amor es dinamismo, no se consume, no se acaba. Igual la gracia de Dios no se consume, no se acaba, no se acaba y cada día el Señor hace cosas nuevas y las veremos si nos quitamos la venda de la idea que cada uno de nosotros tiene de Dios. entonces para tener una idea clara de Dios revisemos la palabra, revisemos la tradición de la iglesia, revisemos el magisterio que nos dice, revisemos la experiencia de las comunidades cristianas, entonces hoy el Señor a mí de manera particular me invita a creer plenamente en Él y a vivir en el amor. No puedo decir que creo en el Señor cuando le pongo el pie a mi hermano para que se tropiece y se caiga, no puedo decir que amo al Señor cuando maltrato a mis hijos si soy padre, no puedo decir que amo al Señor cuando no amo a la persona que ve a mi lado, porque ya lo dice San Juan también si seguimos revisando, seríamos entonces unos mentirosos, entonces hay que creer y actuar, el amor nos lleva a actuar, a desgastarnos por el otro, desgastarnos por la otra persona y hoy el país nos necesita, si oramos por el país, por la conversión de los gobernantes y la conversión de nosotros también, pero nos necesita el país y que necesita el país un poquito de amor, un poquito de fe y que hagamos bien las cosas, cada uno en su estado, cada uno con su forma de ser y el amor no te enseña a ser conformista, el amor quiere lo mejor, pero el amor no se no se no se no se interesa por lo del otro, el amor sale de ti, sale de ti, de lo que hay en tu corazón, de lo que hay en tu vida, para promover al otro, a la otra persona, entonces les invito queridos hermanos a estar pegaditos pues al Señor, dejemos que el Señor nos guíe, nos oriente, que se haga su voluntad y no la nuestra y que en Jesús podemos dar frutos, ¿por qué fracasamos? ¿por qué andamos por ahí? que todo lo que hago se me cae, no tengo chance, no tengo ánimo, soy un, me deprimo porque los proyectos que elaboro no llegan a buen término, no llegan a buen fin, porque a veces lo hacemos con nuestras propias fuerzas humanas y se nos olvida confiar en el Señor, por eso la importancia del creer, tener fe y la fe se alimenta con la oración, la fe se alimenta con la oración, con la confianza plena en Él, en saber que Él está, entonces cuando elaboremos un proyecto en quien podemos confiar en primer lugar en el Señor, Señor ayúdame a que mis capacidades las pueda llevar a cabo a buen término, a que este proyecto que estoy realizando lo lleve a buen término y que las intenciones de este proyecto sean para beneficio personal y beneficio de todos y ese es el amor, dinamismo, creativo, no se acaba, se transforma continuamente para el beneficio de todos. Entonces esta palabra nos hace la invitación entonces queridos hermanos a reforzar nuestra fe, a amar más y a estar pegaditos ¿a quién? al Señor para dar fruto y que el fruto sea abundante porque eso es lo que quiere Dios, que tú y yo demos mucho fruto, mucho fruto y ¿cuáles son los frutos de un cristiano? El amor, la entrega, la solidaridad, la confianza, la paz, la justicia, el bienestar de todos, no de una sola persona, de todos, dar la vida si es preciso por las personas que lo necesitan, así como lo hizo nuestro Maestro que es Jesús, nuestro Maestro que es Jesús, Dios su vida por ti, Dios su vida por mí y ¿qué vamos a hacer nosotros? Por nosotros mismos, quedarnos de brazos cruzados, no tenemos que dar la vida también por los hermanos, especialmente por aquellos que más necesitan.